¿Qué? ¿Qué? Mételo un fito 3 Coño 2, bueno un 2 ¿Qué lo vas a sacar? 2, 2, no hay más ¿Qué? ¿De qué? No, ya hay ¿Tienes un 2, no? ¿Tú tienes un 2, no? Un 2, un 6,2 Mal luz ¿Tienes un 2, no? Maja ¿Tienes un 2, no? 2, 6,2 Me encanta, ¿eh? Me encanta que la calibrina Un 2, 2, 3 Un 2, 2, 3 Un 2, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué velenas tenemos? ¿Eh? Pero que es lo que pasa Es que... Si un poquillo Si el tema te marca un poco Está bien, ¿eh? Lo malo es que te marque toda la cara Es que ellos Tienen un pelo como... No tienen su pelo Entonces no pierden eso La forma también Te fie mucho de la pantalla Te tiran a un pelo como el monstruo ¡Mira lo por el pelo! Y cae el pelo...